Buenas noches, hoy Ecopetrol consignó dividendos por 2,7 billones de pesos a la nación y esta es la segunda de las tres cuotas que le corresponden al gobierno nacional y que suman un dividendo total superior a los 8 billones de pesos. Hay que recordar que los accionistas minoritarios ya recibieron todo su dividendo en abril pasado y volverán a recibirlo el próximo año cuando se repartan las utilidades de Ecopetrol correspondientes al 2019. El dólar cayó. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,187 pesos con 15 centavos. El petróleo de referencia Brent subió un poco y superó los 65 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.